Estamos en mis patrios, así que vamos a celebrar con orgullo. Pero tengo una cita de Tinder. ¿Sergio? Hola. Hola. ¿Y ese traje es porque vas a algún lugar? No, pues son mis ropas normales. De hecho, hasta planché la falda para venir a verte. Ya, ya entendí, ya entendí. Es como una broma. No, ¿cómo va a ser una broma? Pues sí que tiene de malo si la ropa no es la que hace la gente. No entiendes, Amy. No entiendes, o sea, ¿cómo te voy a llevar así vestida a la oficina? Ay, pues, ¿qué tiene? La gente va a pensar que eres un tendencia, que te vas a poner a morir. Las personas hablan por cómo se visten. Las personas demuestran su manera de ser desde cómo se visten, desde cuando se aparecen. ¿Sergio? Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, bien. Mucho gusto. Ay, te ves tan personal. Ah, sí, sí. ¿Me vas a sentar? Sí, tú te miras diferente. Sí, sí, claro que sí. ¿Cómo diferente? No, 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 nada. Te miras un poco distinto a como te mirabas en las fotos. Ay, estas son fotos viejas, creo que ya las tengo que actualizar. Sí, ya tiene rote harto que me las tome, un minuto. Ok, ok, ¿y esas fotos no se las tomaste o qué? Me hizo el favor un fotógrafo que estaba como practicando y yo creo que por eso se miraban así como profesionales. Ay, me gusta mucho tu camisa. Muchas gracias. Se ve como muy nice la foto acá. Claro, sí, sí. Sí, me gusta, me gusta. Pero no me gusta mucho porque soy más gasta, más gasta. Ah, no, 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 perdón, perdón, no quería. Tengo los manos limpias, ¿eh? ¿Y este traje es porque vas a algún lugar o vienes de algún lugar? No, pues son mis ropas normales. De hecho, hasta planché la falda para venir a verte. Y este, el amarillo, es para los que se sienten bien seguros y trae buena suerte. Entonces, pues buenos días. ¿Quién te dijo eso de los colores? Pues son tradición. ¿Tú no crees en los colores? Como que te traen energía y así. Aparte ir a la comida rete bonito. Pues yo creo que eso te gusta, ¿verdad? Pero... Ah, bueno, no. Pues si no, a ti se te miraría muy bien. Mira, combina con tus ojitos. Sí. Muchas gracias. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres poner? No, no, por el momento estoy bien. Muchas gracias. Y se mira muy bonito. Ah, bueno, pues cuando me gustes, ¿eh? Tengo muchos colores. Tengo rojo, tengo verde, tengo negro, tengo como de colores mixtos. Entonces, usualmente como que te vistes así, usualmente así. Pues sí, ¿qué tienes? Está rete bonita las flores. Ah, ok, ya, ya entendí, ya entendí. Es como una broma. Ah, ok, ya, ya. ¿Pero broma para quién o por qué o cómo? No, ¿cómo va a ser una broma? Pues sí que tiene de malo si la ropa no es la que hace la gente. No, no, para nada, no es. Pero pues yo creo que también la apariencia habla mucho de la persona, ¿no? No tiene que ver su bien. ¿Y pues me veo mal o qué? ¿Apesto? No, no, nada de eso. Entonces, hasta me peiné para venir a verte. Y hablando de las trenzas, ¿esas trenzas usualmente te las pones o es como un peinado loco? ¿Cómo peinado loco ni que estuviéramos en la primaria? No lo sé, usualmente no acostumbro ver trenzas. ¿Gente con trenzas? Más que el 15 de septiembre. Ah, pues no, o sea, estamos en mes patrio, pero como quiera, pues a mí me gusta que tienes ahí monitas. Oye, pero ya no vamos a pelear por cómo me veo vestida. ¿Qué vas a hacer después de aquí? ¿Te dejaron salir de tu trabajo? ¿Qué es lo que te importante me dijiste? Tenía que ir a la oficina como a las 12, una, me comentaron, pero creo que tengo que ir más temprano porque hubo un problema ahí con la secretaria. ¿Cómo? Pues si acabas de llegar. ¿Y nuestra cita la habíamos planeado todo el día? ¿No habíamos ido al valle? Pues sí, sí. Ya me había imaginado mis fotos así en los, en donde están todas esas, ¿cómo se llaman? Pues las plantaciones de las uvas y así bien chucha con mi chal. Pues sí podríamos ir, pero ya sería otro día y yo creo que con este tipo. Pero, pues ¿qué tiene malo? Aparte se ve bien tradicional. No, no acostumbras que leyes o alguna blusa. Pues ¿qué tiene malo mi blusita? No, no, nada, nada, solamente pues para ese festival. Qué malo, ¿cómo crees que va a ir a ese festival? Bueno, pues antes de que te vayas, podemos ir a comer algo porque la verdad no desayuné. Hay unos guaraches y unas gorditas aquí al comal, aquí a la vueltita. ¿Unos qué? Guaraches. ¿Unos guaraches? Sí, es masa y le pones, no sé, huevito, carnita, salsita. ¿Al comal dijiste? Sí, o sea, la señora está aquí y es como puestecito. Y doña Chole es bien buena para la cocina. Pero, ¿tienen que algo de tarjeta de crédito? Ah, creo que solamente es efectivo. Pero yo te invito, yo sí tengo, yo traigo efectivo. Es que... Me traje una morradita. ¿Cómo? ¿Cómo va a llegar a la oficina oliendo a tlacoyos y a guaraches? Bueno, no sé si tenga tlacoyos, pero guaraches sí hay. ¿Y pues qué tiene? Va a ser bien sabroso. Igual yo te acompaño, para que no te canses. Es que no estás entendiendo Amy, Amy. O sea... ¿Por qué te ríes en mi nombre grosero? No, es que no sé, es como tu color güero. ¿Qué tiene? Pues sí se ve bien, pero ¿y tu raíz? Pues ¿qué tiene? Pues la raíz crece. Pues a mí me gusta, déjame. Digo, pues si no quieres comer guarachitos ni nada, pues entonces ¿qué hacemos? No entiendes Amy, no entiendes, o sea... ¿Cómo te voy a llevar así vestida a la oficina? ¡Ay, pues qué tiene! La gente va a pensar que eres de intendencia, que te vas a poner a barrer, no sé, que vas a limpiar las ventanas. Oye, pero nada más la gente de intendencia se viste así o qué? A mi parecer sí, solamente la gente que... Pues ¿en qué clase de oficina trabajas? Que andan juzgando a la gente así. En oficinas muy importantes, con gente muy importante, que tenemos que vestirnos importante de buena manera. Pues te ves muy bien y todo, pero... Pues si vinieras con una guayadera o un sombrerito, eso no quiere decir que no puedas ir a hacer los planos de tu edificio. O que no puedas ir a dar órdenes, o a decirle a la gente... O que no te vayan a tomar en serio. Pero ¿cómo crees que iba a llegar una guayadera y un sombrero de paja? O sea, ¿estás escuchando lo que dices? Pues eso no quiere decir que vayas a hacer mal tu trabajo, simplemente te gusta vestirte cómodo y no creo que deberías de ser juzgado por eso. Las personas hablan por cómo se dicen. Las personas demuestran su manera de ser desde cómo se dicen, desde cómo se aprecian. Yo puedo llegar aquí con un vestido y unos tacones y eso no quiere decir que sea mala persona o buena persona. Al final del día lo que va a hablar es cómo te respete yo o no. Y tú te estás burlando de mí por cómo vengo vestida. No es por cómo vengas vestida, no me estoy burlando. Solamente no me parece a la manera en que yo te conoce. Yo creo que ahí deberías cambiar un poquito tus fotos de Tinder, tus fotos de ahí... O sea, que no te guste porque vengo en enaguas y reboso. No sé, eras diferente a lo que había pensado. Eras diferente a lo que parecía en la pica. Pues está muy bonito y todo. Podrás decir que está muy bonito, pero la verdad para mí eso no es la manera correcta de decir. Podrás vestirte de tu rancho y todo, pero la verdad yo no podré llegar ni estar así con una persona que se viste así. Ojalá disfrutes tus tlacoyos, tus huaraches, pambazos. Pues están bien buenas, con mucha salsa ahí. Provecho, la verdad. Yo no puedo llegar así, con permiso. Pues que te vaya bien, amigo. Ya no andes juzgando a la gente por cómo se viste. Oigan, pues tristemente no me dieron ni la oportunidad como de expresarme realmente. Yo sé que yo decidí poner a prueba al chavo. Al principio sí fue muy educado. Creo que nunca me faltó respeto. Simplemente él tiene sus ideales de cómo debe vestirse la gente de acuerdo a lo que él cree. No podemos ponernos en contra de eso porque es lo que él vive todos los días en una oficina y es lo que lo han impuesto a ver. No quiere decir que esté bien. Pues no tenemos por qué aceptar que alguien desmerite nuestro valor como personas por como venimos vestidos. A veces no vale la pena hacer cambiar a la gente de opinión. Simplemente con que te des tu lugar, te respetes y te alejes de la situación. No puedes cambiar a la gente de un día para otro. La gente tiene que ver las cosas por sí mismo. Mientras tú te respetes a ti mismo, todo va a estar bien. Que nadie te diga que no puedes vestirte de ninguna manera, que no puedes traer faldas largas, pantalones negros, pintarte los ojos negros, las uñas negras, colgarte un chocar en el cuello. Tú guíste como tú quieras, siempre y cuando no le falte ese respeto a la gente. Al final del día la opinión de la gente es lo que menos debería importarnos, siempre y cuando estemos contentos con nosotros mismos. Espero que les haya gustado el video de hoy. Yo me voy con mis faldas largas a comerme unos tlacoyitos. Espero que les vaya muy bonito. Los quiero mucho. Pórtense bien y sean felices. ¡Gracias!